Hoy prepararemos un plato que es súper útil para que logremos la difícil misión de darle verdura a nuestros hijos. ¿Y cómo? Con las ofertas de Unimadark. Y los ingredientes para esta preparación son los siguientes. 6 huevos, 1 taza y media de harina, 500 gramos de primavera de verdura congelada, 200 cc de crema de leche, 110 gramos de queso laminado y si tienes en tu casa, sal, aceite, orégano, pimienta y curry. Vamos a partir con esta preparación sacando un bol. Vamos a dar vuelta nuestra harina que tenemos acá. Vamos a tomar 2 huevos, los vamos a vertir. Uno, dos. Vamos a sacar una pizca de sal, un toquecito de pimienta y un poco de aceite. Y vamos a mezclar inmediatamente todo esto. No me quiero ensuciar aún las manos. Si queda muy seco con el huevo, vamos a agregar un poco de agua. Le vamos a agregar un poquito de orégano. Para que le dé saborcito. La vamos a tirar aquí encima al mesón. Bueno, aquí la vamos a amasar un poco. Después la vamos a estirar en el hulero. La vamos a estirar lo que más se pueda. Bueno, ya estiramos nuestra masa. La tenemos acá estirada. La vamos a dejar acá a un lado. Vamos a sacar nuestro bol. Le vamos a agregar una gotita de aceite para que no se nos pegue. Con papel absorbente lo vamos a esparcir. Vamos a colocar nuestra masa en el centro y adentro. Con el mismo cuchillo vamos a cortar todos estos bordes del exceso. Con un tenedor, en el fondo le vamos a empezar a hacer el edificio. Cuando lo llevemos por 15 minutos al horno, para que la masa respire y no se nos cosa por un puro lado. Tenemos lista la masa y lo vamos a meter al horno por 15 minutos. Ya tenemos nuestras verduras descongeladas. Vamos a agregar ahora nuestros huevos. Uno, dos, tres y por último el cuarto. Vamos a tomar un poco de pimienta. Un poco de orégano. Un poquito de sal. Y vamos a echarle una pizca de esta maravilla. Curry. Para que le dé otro sabor y otro colorcito. Vamos a tomar el queso y lo vamos a cortar. Muy chiquitito también. Lo vamos a mezclar aquí con todos estos ingredientes. Tenemos el queso cortado. Se lo vamos a agregar también. Y por último tenemos nuestra crema. Y vamos a entrar a revolver toda esta mezcla. Ya tenemos lista nuestra masa. Fíjense cómo creció. Y vamos a ir colocándole nuestro ingrediente. Empezar a esparcir. Ya tenemos listo nuestro quiche. Lo vamos a llevar al horno por 30 minutos o hasta que esté dorado o guajado. Y van a ver lo delicioso que queda. Miren lo maravilloso que quedó esto. Lo vamos a colocar aquí primero. Vamos a soltar. Miren lo lindo que quedó. Lo vamos a dejar en este rinconcito. Vamos a tomar nuestros platos. Vamos a tomar uno. Y el otro. Vamos a llevarlo ahí. ¡Listo! Se dan cuenta de lo fácil que es que nuestros niños coman rico y balanceado. Y como siempre, delicioso y por pocas lucas en Unimar.